Ya se ve fueguito, se ve gente recorriendo y también se ve gente expectante ahí, digo, con la reposera, esperando a ver qué va a pasar y la gente que va a presentar el show ya están preparaditos. Bueno, los chicos, bueno, Hernán, contanos un poquito cómo se preparan para este evento. Bueno, te digo, buenas tardes. Sí, vayas quedando la gente de a poquito, está aflojando el calor, creo que esta es la hora en la que empiezan a caer. Bueno, ya probamos sonido, ahora va a haber un DJ y vamos a hacer una mezcla que ya hemos hecho de Los Tarcos, que es una banda acá de Salto del año 2006, que venimos tocando seguido, con The Vikings, una banda del año 65 de acá, Oriunda de Salto también, que bueno, nos hemos reunido, ensayado y todo para venir acá a la fiesta del pueblo y compartir algunos temas entre las dos bandas. Somos como 15 personas y arriba, vamos a ver. O sea, van a estar las dos bandas juntas arriba del escenario. Exactamente, dos bandas. Bueno, ¿cómo se preparan para este evento y qué les genera a ustedes compartir este momento con los saltenses? Y nos genera una emoción muy grande, así que bueno, estamos listos para poder dar lo mejor para este público que ya se acercó, a pesar de que es muy temprano y bueno, veremos cómo sale todo, supongo que bien. Seguro va a salir bien, pero además de la trayectoria, digo también, como bien decía Hernández, ya han ensayado y han estado compartiendo un momento con The Tarcos. Así es, 59 años de historia acá con los amigos. Vamos a cumplir 60 años. ¿Van a cumplir 60 años de historia? Sí, sí, el año que viene. ¿Eso como banda? Como banda, 60 años en febrero del año que viene. Impresionante. Yo de paso vine a festejar mis primeros 80, tocando con ellos en este escenario. ¿La receta para llegar así a los 80 es tener una banda de rock? Es tener una banda de rock y no hacer nada. Y no hacer nada, muy bien, así me gusta. Che, me gusta esto porque además se divierten, ¿verdad? Se divierten mucho. Sí, sí, por supuesto. Y más que hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Él está viviendo en Trelew, así que nos vemos cada tanto. En Puerto Madryn, en Puerto Madryn, en Puerto Madryn. Entonces viene cada tanto y nos reunimos. O sea que esto es doble festejo. Doble festejo. Bueno, acá los chicos cuéntenmelo un poquito. Por ejemplo, ¿cuál es el repertorio que han preparado? ¿Cuántas canciones? ¿Y cómo la pasan también arriba del escenario haciendo estas duplas? Mirá, la verdad que es una experiencia bárbara. Porque nosotros hacemos como el piso para que ellos trabajen arriba nuestro, digamos. De lo que nosotros, le damos una mano, digamos. Hoy el show es más que nada de los vikings, nosotros ponemos un poco lo nuestro. Lo que vamos a estar haciendo hoy es rock nacional e internacional. De todas las épocas, hay de todo. Desde el 50, el tema de Lee Richard, hasta, no sé, Cadillac, ponele. Bueno, excelente. La verdad que impresionante los chicos de Tarkus y de Vikings, que me gusta esto, ¿no? Que van a hacer. Sobre todo, ¿juntan un poco las experiencias, tanto de una banda como de la otra? Totalmente que sí. Sí, además, bueno, yo te digo una cosa. Estamos festejando no solo el cumple de Isidro. Mañana tenemos el cumple de Cacho. Ayer fue el cumple de Damián. Y mañana vamos a seguir la music. Vamos a tocar a la medianoche, a un cipico de medianoche. Lo mismo, en un escenario más chiquito. ¿Chiquito? Pero con las mismas ganas. Así que, sí, 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 sí. ¿Con mucha más cantidad de música? A ver, a ver, perdón. ¿Cómo? Con mucha más cantidad de música mañana. Bien. Me gusta esto, ¿no? Porque, digo, vienen de festejo. Me imagino que festejaron las fiestas, fin de año, principio de año, y damos a veinte y pico de unero y siguen de festejo. Y anoche el festejo de cumpleaños de él hicimos. ¿Un completo? Anoche. Y mañana el de él. Mañana el de él. Si seguimos el festejo, no sé cómo quedamos, ¿eh? No, pero se los ve muy bien, así que les hace bien festejar. Se viene Semana Santa, así que ya estamos programando otro choripañada, por lo menos. Ay, se los pido. No, mentira, no da para tanto todavía. Bueno, me gusta. Felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, que la pasen muy, pero muy bien. Muy amables, muchísimas gracias. Me gusta bailar, y cuando estás rocar rodeando, es la bella del lugar. Mi jefe me dijera, ya no, cuando rogan rocí, me vamos con la plaga, todo listo se acabó. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar, y cuando estás rocar rodeando, es la bella del lugar. Pues vamos con ninguna que yo me quiero casarme. Espera que sea muy bonita, si no piensas de bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar, y cuando estás rocar rodeando, es la bella del lugar. Hernán, arriba.